¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento. Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo. Pero parece que soy el único a quien le importa. Espera, ¿te manda Xenia? Me dijo que me darías trabajo. Lo adosé a Poseidón. Por fin llega alguien competente. Hay barcos que se internan en nuestro territorio. Xenia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del eje. ¿Qué tipo de recado quieres mandarles? Con hundir unos cuantos barcos en su nombre nos vale. Es una manera de hacerlo. Seguimos siendo piratas. Tenemos que mantener nuestra reputación y derramar un poco de sangre sirve para que nos sigan respetando. Me parece que te dedicas a debilitar a la competencia. ¿Zeos no satisface tus ambiciones? Si quisiéramos conquistar más territorios, no contrataríamos a gente como tú. Lo haríamos nosotros. La mejor manera de impedir un ataque es golpear primero. No te lo discuto. ¡Hundiré los barcos por vosotros! ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta, otros de Atenas y otros más de los bandidos. Esos son muchos hundimientos. Asegúrate de izar los colores de Xenia cuando los hundas. Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito. Las velas están rotas y tres remos en el nivel superior. Dos abajo. El mástil albietado. Dios, dame un respiro. ¡Gracias! 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 ¡Listos! ¡Van a disparar! ¡Vamos a hacer fuego! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos a hacer fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuérre! ¡Farquero! 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 ¡Presisa! ¡Farquero, desnueve! ¡Farquero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más velocidad! ¡Adelante! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Que venda eso, eh! ¡Venga, venga, venga! ¿Sí? ¿Qué tipo de recado quieres mandarle? Con hundir unos cuantos barcos en su nombre nos vale. Es una manera de hacerlo. Seguimos siendo piratas. Tenemos que mantener nuestra reputación y derramar un poco de sangre sirve para que nos sigan respetando. Me parece que te dedicas a debilitar a la competencia. ¿Zeos no satisface tus ambiciones? Si quisiéramos conquistar más territorios, no contrataríamos a gente como tú. Lo haríamos nosotros. La mejor manera de impedir un ataque es golpear primero. No te lo discuto. He hundido los barcos. Qué bien me caes. A Xenia le gustará saber que sus aguas vuelven a estar bajo control. Los halagos están bien, pero quiero la recompensa. Pues claro.